Tristes 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 guerras y no es por amor la empresa Tristes, tristes Tristes armas y no son las palabras Tristes, tristes Tristes mujeres y no mueren de amores tristes, tristes Déjame que me vaya madre a la guerra Déjame novia oscura blanca y morena blanca y morena y después de dejarme junto a las balas Mándame a la trinchera besos y cartas Mándame y después de dejarme junto a las balas Mándame a la trinchera besos y cartas Mándame 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 Tres Mándame Mándame EVERYBODY Tres tearing Tristes armas y no son las palabras, tristes, tristes Tristes gays y no mueren de amores, tristes, tristes Déjame que me vaya madre a la guerra Déjame en oro oscura, blanca y morena Y después de dejarme junto a las balas Mándame a la duchera, besos y cartas, mándame Y después de dejarme junto a las balas Mándame a la duchera, besos y cartas, mándame